Hola, bienvenidos, yo soy Rofaguit2013 El día de hoy les voy a mostrar un sencillo experimento con una tachuela, con un chinche y pues vamos a ver de qué consiste, en qué trata Bueno, lo que vamos a hacer es coger el chinche y luego entonces lo vamos a mover así y él va a girar sobre su propio eje ¿Sabes cómo hacerlo? ¿No? Pues yo les voy a enseñar cómo hacerlo Bueno, entonces lo que vamos a hacer es colocarlo entre el dedo de la mitad y el dedo del... el dedo gordo ¿Sí? Entonces lo colocamos así ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tronar los dedos Así Entonces, pues vamos a verlo Muy chévere, ¿no? Muy bacano No lo haces, no lo haces No lo haces, no lo haces Y pues bueno amigos, si les gustó el video, denle me gusta Si quieren recibir más videos con experimentos interesantes y muchas cosas más Suscríbanse a mi canal Y visiten mi canal Y visiten mi canal Gracias por su atención Yo soy Rafa GIC 2013 Espero tengan un buen día ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!